No flashees a mi tapa, papi, yo a vos te quiero dar Tengo flores pa' fumar y sola no quiero escaviar Date la oportunidad de conocerme un poco más Yo sé que te recaliento y conmigo vos vas a estar No me ilusiones si después te vas a arrepentir Me decís que estás de novio, que te vengo a confundir Estoy harta de esta sociedad de mierda De tanto machismo pero más de tanta histeria Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda De cómo son los guachos cuando se desnudan Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda No me pongas tanto like, papi, si después te arrugas Me morí de ganas cuando ves mi victoria de Instagram No es que a vos yo te provoque, si lo que me gusta también Siempre en tanga y sin remera, con las chicas en mi house No me ilusiones si después te vas a arrepentir Me decís que estás de novio, que te vengo a confundir Para los que hablan de putas en el trap Soy Naomi vuelo alto Fuck, sé que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda De cómo son los guachos cuando se desnudan Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda Desde que nací en mis penas llego a fuego No es que me vendí, es mi era y tengo ego Esta letra matan machos, no se dan cuenta, son refachos Tiran en el tacho de chica Fantaseaba, preguntaba, liberada Con mis chicas manoseaba y jugaba ser vetada Porque somos rebeldes, rebeldes, no hay ladies, mil leyes No sé lo que te venden Ahora toca hoy la calle mía, pero no, yo la somos paria Yo la somos como chitas, todas luchadoras, como amas Son las dos infinitas Tengo una organización para la revolución Tengo su invitación para las famosas como yo Que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda De cómo son los guachos cuando se desnudan Yo sé que tengo alta fama de puta Soy relajada, sé muy bien lo que me gusta Yo nunca me quedaré con la duda Nunca, 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 nunca Alta fama de puta Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias.